Y otra vez chiquita, Jessy Olivera, no pasa nada, joda Tengo miedo a perder tu cariño, te imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría, quitarme la vida o ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida, cuando tú ya no quieras mi amor Me veas por las puras cantinas, gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo, pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida, me das amor, besos, cariño y amor Quiero que me digas amorcito de mi vida, yo te quiero con locura Pero pronto con pasión, yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras, demostrándote mi amor Peso y la voz embarcada, yo te� doy toda mi vida, yo te voy con locura Y todo lo que más etapa Y todo lo que más me distancia Y todo lo que más dicen, yo te leverías Y todo lo que más dicen, yo te voy con Tú puedes escribir, mí y yo te doy toda mi vida